Gracias a Plano Informativo y a la sección en la voz por permitirme seguir colaborando en este espacio informativo. Hemos llegado a la etapa final de la preparación de la elección que inició el pasado 1 de septiembre de 2017. Han transcurrido 10 largos meses en los que los funcionarios electorales, participantes del proceso federal y local, nos hemos comprometido con los ciudadanos para hacer de la jornada electoral del próximo 1 de julio una elección ejemplar en la que daremos certeza a los ciudadanos de que los votos cuentan y serán bien contados. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana está listo para recibir, en elección concurrente con el Instituto Nacional Electoral, la votación de los ciudadanos que participarán en la elección calificada como la más grande de la historia y en la que participan el mayor número de mujeres. Se registran en el listado nominal de San Luis Potosí 1.974.326 ciudadanos para un total de 3.624 casillas. Es así que con el propósito de que como ciudadanos nos informemos acerca de los pormenores de la jornada electoral del 1 de julio en la que los potosinos elegiremos ayuntamientos y diputaciones locales, me permito informar que el próximo 27 de junio del año en curso concluyen las campañas electorales de los partidos políticos, candidatas y candidatos independientes que participan en el proceso electoral, por lo que posterior a esta fecha y hasta el 1 de julio de 2018, estará prohibida la celebración, difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral. La prohibición que se encuentra establecida en el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 350 de la Ley Electoral del Estado, tiene como finalidad generar condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales y de esta forma reflexiones sobre el sentido del voto que emitirá el 1 de julio. Es así que los días 28, 29 y 30 de julio es el periodo al que se le denomina veda electoral, que son los días comprendidos dentro del plazo en que se suspende todo acto de propaganda política. De acuerdo a la ley, los partidos políticos, simpatizantes, dirigentes de partido y candidatos se abstendrán de realizar acciones para ofrecer o suministrar gratuitamente bebidas, alimentos o cualquier otro artículo con fines de promoción al voto o proselitismo. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estará atento a cualquier denuncia que se presente por infracciones cometidas a la ley electoral. Para ello, en pasada sesión del Consejo se aprobó un punto de acuerdo para que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se mantenga atenta de las denuncias que se presenten en el transcurso de la jornada electoral, desde la sesión plenaria. Formar mejores ciudadanos, más participativos, libres, responsables, informados, comprometidos con la sociedad y conocedores de sus derechos y obligaciones, contribuye enormemente al fortalecimiento de nuestra democracia. Vayamos a votar de manera libre y secreta y con la convicción de a que amaneceremos el 2 de julio con un San Luis en paz.